Ok, solo para aclarar, este video está hecho con la intención de recordar algo que ya ocurrió. Esto no lo estoy grabando ahora mismo, sino que lo grabé el mismo día que salió la deluxe y yo y mi amigo decidimos jugarlo. Así que nada más lo estoy editando tarde porque no sabía qué hacer. Así que sí, eso es todo. Para los recuerdos. ¿Sí? Me falta poco. Esto me recuerda cuando estábamos todos aquí pegados a la pared esta que decía vira estéril. Oh, es verdad. De hecho todavía tengo el video de cuando salí. Estos tres minutos se me hacen eternos. Dos. Dos minutos. ¿Están grabando? ¿Están grabando? Sí, dos malditos minutos. Estoy grabando desde los cinco minutos. Ok, estoy muy nervioso. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Al momento. Al maldito momento. Quien me apanece. Quien me apanece. Ya. ¿Ya? Yo soy de 9. Está ahí. Hay un lenú. ¿Cómo? A ver, 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 a ver. Muy maldito. ¿Quién es este? ¿8B? ¿What? Man, man. ¿Woods? Espera, ¿cómo que woods? Espera, ¿cómo que woods? Espera, únete a mi celular privado. ¿Lummy? Espera, ¿hay menú? ¿Hay menú? Dice stats. ¿What? Ahora hay una cosa de wins y kills. ¡Oh! El lobby es como el del lobby del beer 2, ¿te acuerdas? Sí. Vote, vote. The final hour. Anemoja. A ver, vamos a Anemoja primero, bueno. A ver, ¿qué más? A ver, ahí. Anemoja va a ser el primer. ¿Por qué va a estar? Dugly, Dugly, Dugly. Mira, Dugly, mira, mira, mira. Dugly, en la tienda. ¡Oh! ¡La tienda! ¡Oh! Hay un nuevo familiar del... Ya tiene colores. Oh, bueno. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ahora está todo en color gris! ¡Ahora todo en el mapa está gris! ¿Hola? Hola. Hola, hola. Hola, Dusa. Todo está en gris, güey. ¿Ok? Y ahora el último se ve como tan gordo. Cambió el puzzle de guine de chiste. ¡Oh! ¡Vale! Y ahora ya no se... Ya no se corta el mensaje. ¡Kill me! ¿Terminé esa puerta? Ven, ven, ven. ¡Man! Esto sigue... Exactamente. ¡Oh! No, 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 no me mate. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Abrí la puerta! ¡Oh! ¡Espera! ¿La podría ver yo? ¡Oh! ¡Qué memoria le pasa el puzzle de marrita! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí, aquí! ¡Mira! ¡What the fuck! ¡Estamos flaquitos! ¡Estamos flaquitos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ví la animación! Ya pronto serán como dos años de conocer este juego. ¡Ah! ¡Y algo! ¡Me quedan bastante! ¡Mira! Ok. ¡Cierto! ¡El de los colores! ¡El de los colores y el queso! ¡El queso! ¡Espera! ¿Dónde está el queso? ¡Ah! ¡El queso está ahí abajo! ¡Oh! ¡Ahí está el queso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya no está en la caja! ¡Ese! ¡Oh! ¡El inventario, man! ¡Ay! ¡Quiero ver el inventario, weón! A ver, si el puso no cabe casi nada. Solo la presentación. ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡No es fíjito! ¡Ay! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡El puz de colores falta! A ver... ¡De hecho no fue un saludo! ¡Un sonido de Androxity! ¡Ni idea! ¡Ey! ¡Oh! ¡Vine! ¡Vine, weón! ¡Mira, weón! ¡Insert tape! ¡What! ¡Ahora necesito otra cosa! ¡Mira! ¡Cómo! ¡Qué! ¡Creo que es! ¡Es un Mystic Queen! ¡Es un Sparkle! ¡Hay más objetos! ¡Hay un pie! ¡Helado! ¡Hay más cosas! ¡Hay un hipopótamo! ¡Hay un hipopótamo! ¡Dónde! ¡Se mueve! ¡Sí, weón! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Dime que se pone verde! ¡Ah! Bueno... ¡Ese! ¡O sea! ¡El gimmick de cheese ahora tiene la cabeza de Sam! ¡Oh! ¡Ay, weón! ¡Quiero ir al laboratorio a ver cómo se ve! ¡Hay nuevas zonas! ¿En serio? ¡Hay nuevas zonas! A ver, pues... ¡Estoy yendo al laboratorio! ¡Oh! ¡El agua! ¡El efecto del agua! ¡Oh! ¡Y acá está el código de colores en el laboratorio! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Hola, Sam! ¡Ahí está, weón! ¡Sam! ¿Por qué quieres que te dé el queso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ves como yo te dije que iba a estar! ¡Oh! ¡Nice! ¡Aquí está el código! ¡Ok! ¡Oh! ¡Vale! ¡Quiero ir arriba! ¡No he visto arriba! ¡Yo voy a ir arriba! ¡Eres tú! ¡Vaya al laboratorio! ¡Vale! ¡Me está gustando! ¡Me está gustando! ¡Oh! ¡Y ahora me da un efecto! ¡Para que no te maten! ¡Qué mapa tocó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fá en el agua! ¡Qué mapa tocó! Apenas entré y ya escuché el quimio de chico. Solo espero que lo hayan hecho más grave. ¡Oh! ¡Hay una nueva zona! ¡Hay una nueva zona! Ok, está muy remis. ¡Oh! ¡Acá está la zona del Spawno! ¡Oh! ¡Ahora se ve más facha! ¿Aquí habrá algo nuevo? ¡Mira! ¡Hay un nuevo... ¡What! ¿Qué es eso? ¡Un grafitis! ¡Mira! ¡Andalo! ¡Grafítate! ¡Grafítate! ¿Qué es esto? ¡Man! ¡Estoy! ¡Estoy tan sorprendido que el... ¡Uuuu! ¡Es como un atajo para ir a... Para... Ya sabes... O sea que esto es un lugar que fue abandonado por marineros. Me pregunto si todavía está la nota de Sam aquí. No, ahí no está. Es que después dijeron que era de... Era una referencia al... El track 0-3. O sea, no se va a quedarse ahí para siempre. Porque... El buggy ya salió hace mucho tiempo. Y aparte estamos en una demo de la deus. Eso quiere decir que... Aquí no hay ningún buggy excepto el de entrada. Bueno... Final Labor sigue más o menos. Tampoco cambiado. Se le dio. ¡Uuuu! ¡Acá hay un tipo! ¡Hay un viejito! ¿Hay un qué? Tipo como el de Atrocity. Quiero hablar con él. Déjame ir al viejito. Quiero ver si está vivo. ¡Si está vivo! ¡Está vivo! ¿Está vivo? Hola. Tome queso. No, no puedo hablar con él. ¡Qué mal! Pero bueno. Eso quiere decir que hay sobrevivientes. ¡Te voy a chacalar! ¡Oh! ¡El nuevo modo Freestack! ¿Qué? El nuevo modo es Freestack. Se llama Freestack. ¡Oh! ¡Hay un efecto de muerte de Kweeet! Vamos a Monocromo. Este es mi mapa favorito. Vale, bota Monocromo. Yo estoy en el... Yo estoy en el... ¡Oh! ¡Wow! ¡Clawnbeer! ¡Clawnbeer perre mequeado por Papadumus! ¡D! ¡Y se ve muy épico! ¡Strawberry! ¡Ok! ¡Oh! ¡Hija! ¡El tesoro cuando estás ahí se abre y te da... Y te da la quiz! What? ¡Monocromo! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Ay, buey! ¡La tape! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hueva! ¡Oh! ¿La cueva cambió? Está arreglante ahora. ¡Está arreglado, buey! Ahora sí se parece como una cueva. ¡Mira el cementerio! ¿Pero dónde estás? ¡Está perdido! ¡No! ¿Dónde estás, buey? Por acá está el cementerio, según yo. Aquí estás. Tengo... Encontré el chido, buey. ¡Oh! ¡La tape! ¡Tengo la tape! ¡Dónde está! ¡Dónde está, buey! ¡Hola, bá! ¡Tengo la tape! ¡Oh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Quiero ver cómo la se... ¡Quiero ver cómo la se... ¡Quiero ver cómo la se... ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Revy! ¡Ay, no me lo aprendí! Era... Esto, 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 let's go Ven aquí, ven aquí, la casa, la ventana verde, el lado de la ventana verde Oh, es que estoy muy lejos, weón Que se que tantos lados de la historia pueden haber cuando lo viste con tus propios ojos Hostia, oh, acá hay otro texto Ah, ya, son las ventanas Miren, aquí está aquí What the heck, hay unos monos con huevas rojas Sí, ahora son rojos Me mata, tío Me salí como hojita Oh, reportamos un niño perdido en este sitio Y ojos con portales al lado, no sé, es muy raro El hospital, el hospital la intercambió demasiado Sí Ahora tiene Lore, ahora, supuestamente hay un niño perdido dentro del hospital Encontré al niño Eso quiere decir que tenemos que hacer algo Oye, ahora sí me da miedo esta huevoda Se mueven las sombras Se mueven las sombras Me van a matar Oh, ahora tiene, ahora son como en la ciudad Hay un portal Sí Oh, está lloviendo No jude ¿Qué? Ah Yo me he originado No, es que, este Cuando está cerca del punto de colores Hay como un puente Como el antiguo hospital nightmare Pero si te caes, te envío otra nueva zona La niña La niña La niña La niña La encontraste What the fuck, la agarré Ok, vámonos, vámonos, vámonos Tenemos que ir La niña Oh, este se lo pita Yo también What? What? Ahora luego ves un peluche Es que Frijoles Frijoles Es que la actuación me está volviendo loco Es que la actuación me está volviendo loco